Música La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Pero yo me vi almendada, mira yo me vi almendada bajo. El que es maldito y se arrepiente y lo tené la más que perdón El que es maldito y se arrepiente y lo tené la más que perdón Ay, ya no está loca, ya estoy tanita, ni ya está loca Haz de querer que yo la lleve, ya la cierra por ver Ay, papá, 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 papá Ay, me sigue, me sigue Ay, en un Niza patrón y un par de guardias y mililes Los nacionales y los munipas Ay, vamos la jando y el coche se engripa Ay, vamos la jando y el coche se engripa Y ahí son los toleros, son los toleros Los que te amarramos y te quedan el palo Ay, que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero Ay, guau, guau Ahora vamos a seguir, candileja, candileja Ay, y cuantas veces yo pensando en ti Y al final te vi venir Cómo salí, chaplin, te bailé También gitano, también gitano Y qué guau Cuántas veces yo pensaba en ti Cuántas veces tú pensaba en dormir Y al final toda la noche sin dormir Solo por mí, solo por ti Me gusta la berça, también me gusta la placa Lo que más me gustan las son las papas Adiñán Con mucha cebollita, con mucho perejil Ay, estas son las papas que me gustan a mí Pruebala, papas, pruebala, papas Pruebala, papas, pruebala, 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 pruebala Va sonando, va sonando Mirándote a los ojos juraría Tanatatán, tanatatán Tanatatán Que tienes algo nuevo que contarme Atrévete mujer y no tengas miedo Quizás para mañana ya sea tarde Quizás para mañana ya sea tarde Y cuantas veces En qué lugar se enamoró de ti Y es un ladrón Que me ha robado todo Ay, que te quiero, que te quiero